El padre Miguel ocupa una habitación de la sexta planta del hospital Carlos III especializado en enfermedades tropicales y con las instalaciones necesarias para mantener a los pacientes aislados por completo. Este es el hospital. Las habitaciones cuentan con videovigilancia y con un sistema de presión negativa. Es decir, la presión en la habitación es menor que la exterior para asegurar que el aire siempre circule de fuera hacia adentro y así evitar posibles propagaciones del virus. Estas habitaciones tienen también doble entrada y una antesala con circuito propio de desechos para asegurar la destrucción del material empleado. Antes de entrar, el personal sanitario tiene que protegerse, como pueden observar, con mono, mascarilla, guantes y calzado impermeable. Y deben desinfectarse cada vez que salgan. Si el protocolo se cumple, Ainhoa Lujambio, la probabilidad de contagio es prácticamente nula. Eso es en lo que insisten las autoridades sanitarias porque repiten una y otra vez que esta enfermedad no se contagia por el aire, sino en contacto directo con el enfermo. Por lo tanto, aunque los síntomas de esta infección del virus del ébola son graves, si se mantiene esta contención, si se siguen los protocolos que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, como es en este caso, el virus no se propaga. Y en este caso, como decimos, esos protocolos se están siguiendo a rajatabla. España se enfrenta por primera vez al virus del ébola y ya se han puesto en marcha los protocolos internacionales para hacerle frente. Las autoridades sanitarias insisten, el riesgo de propagación es mínimo. La probabilidad es muy baja, absolutamente baja, pero sobre todo porque trabajamos con un margen de seguridad, con profesionales muy bien entrenados. Entre ellos el equipo que ya atiende a Miguel Pajares, un médico, cuatro enfermeros y cuatro auxiliares que ya han recibido instrucciones precisas para evitar el contagio. La principal, sellar cada centímetro de su cuerpo con ropa protectora, porque la enfermedad solo se transmite a través de los fluidos corporales. El protocolo también marca un estricto control para eliminar los residuos. Entonces, a bolsa roja sabemos qué se hace. Mete todo, se sella y se incinera. No hay tratamiento ni vacuna, por eso el control es el mejor antídoto. Estas medidas han de ser más drásticas, también porque conocemos peor la enfermedad. Tampoco hay un patrón concreto sobre el tiempo que el enfermo debe estar aislado. Hasta donde sabemos, el paciente una vez que deja de tener síntomas, deja de ser contagioso, por lo menos con la contagiosidad que tiene mientras está desarrollando la enfermedad. Varios organismos internacionales ya se han puesto en contacto con España para interesarse sobre la evolución de la enfermedad. Varios organismos internacionales.